Descubre los secretos de nutrición y ejercicio durante y después de embarazo esta poderosa guía le proporcionará los ingredientes vitales que necesita para obtener resultados rápidos y eficaces, no son mitos o un llamado producto milagro. Esta es la verdad. Esta guía de aplicación y incorporarlo a tu vida estará bien en su manera de suministrar los mejores nutrientes para el bebé en crecimiento dentro de cómo preparar tu cuerpo para la monumental tarea de dar a luz. Además de aprender exactamente cómo arrojar la grasa después del embarazo también. Usted puede hacer promesas de salud para usted día y noche, pero realmente se pegue a él es la parte difícil. Dentro de esta guía usted descubrirá lo que funciona. Con todo sobre el embarazo, usted puede conseguir, previo a la concepción, lo que necesita saber, nutrición y los mejores alimentos para comer durante el embarazo, deben tener suplementos antes y durante el embarazo, alimentación plan para todos tres trimestres de su embarazo, bebé ha llegado. ¡Yay! ¿Qué pasa ahora? Patada a partir de su rutina de ejercicios post embarazo para arruinar la grasa, miles de artículos de embarazo, diciéndote qué esperar de embarazo, contenido gratis y completo, embarazo videos y mucho, mucho más. Para descargar la aplicación haciendo clic en el enlace de abajo.